La joya por excelencia de Santiago es su catedral. No hay turista que se precie que no visite el famoso templo compostelano. Sin embargo, la basílica no es lo único que llama la atención de los viajeros y peregrinos. También las callejuelas del casco histórico dejan huella entre los visitantes, sobre todo entre los extranjeros, a los que les encanta perderse por el laberinto de ruas estrechas de la zona vieja. Y es que si hay algo en Compostela, son pequeños callejones e incluso alguno de ellos tiene fama de ser el más estrecho de Galicia. Es lo que ocurre con la Ruela de Entre Rúas, un paso muy popular porque conecta las míticas Rúa Dovilar y Rúa Nova y cuya anchura en su punto máximo es de 90 centímetros. Estas medidas lo convirtieron para muchos en el más estrecho, incluso figura así en algún portal especializado de viajes. Pero lo cierto es que hay otro callejón con menos centímetros de ancho. Se trata de la Rúa Oliveira, que mide en su punto máximo 70 centímetros y que también está situada en el casco histórico, al lado de una plazuela que lleva el mismo nombre. De hecho, la callejuela conecta esta plaza con la Rúa Travesa y está ubicada justo al lado de la iglesia de Santa María del Camino. Ambas vías son tan angostas que por cualquiera de ellas es imposible que caminen juntas dos personas Eso sí, por muy angostas que nos puedan llegar a parecer, no son las más diminutas del mundo. Así, el récord de la calle más estrecha del planeta lo ostenta un callejón en una pequeña localidad alemana con el impronunciable nombre de Spreuholmstraves y tiene una anchura de 31 centímetros. ¡Gracias! Gracias por ver el video.